¡Hola a todos! Mi nombre es Ceci Berón, productora, cantante, vocal coach desde la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los quiero invitar a todos a la tercera edición del Festival Internacional Quito Blues en México, mayo 2022. El sábado 21, Nesa, en Ciudad de México, jueves 26, Valiant Pub, viernes y sábado, en el Foro Cultural Moctezuma, 16 horas, entrada 100 pesos. Así que bueno, disfruten de este gran Festival Internacional de Blues. ¡Chao!